Nos complace darles la bienvenida a este acto organizado por la Universidad Central de Arizona, el Centro para el Desarme de la Hidratía Mundial y el Desarrollo de la UCE y los Espacios Cállidos de la Creación de la Ciencia. Estamos a estar del ingeniero artista David Canzón, cuya institución hace el marco a esta reunión, el crítico Peral Hermini y el profesor Ángel Medina, quienes serán en efecto los congresistas de esta noche. En su canto de paz, dijo el poeta Carlos Augusto León, Quiero la paz para escribir mis versos, y agregó, porque en la paz amor abre sus ales, porque solo en la paz nacen los besos, porque solo en la paz crecen los hijos y dan fruto a los hombres y los árboles. Igual reclamo de paz para crear, supieron hacer en su momento por el mar, el poeta de la libertad, y así fue que la pedía para sí y para la que él llamaba la inmensa humanidad. Como también llamaba por ella en sus canciones por Robson, a quien de duda dijera, Porque tú cantas, sabes que existe el mar, y que el mar canta. Impresiona las ilustraciones de Llevales, que muestran los juicios que aplicaban entonces. Son sobrecogedores los grabados de la serie Giorgia que arriesó entre 1810 y 1813, bajo el título Los desastres de la guerra, y en la cual muestra descarnadamente los horrores y miserias que lo rodeaban. El 26 de mayo de 1937, la Fuerza Aérea Alemana, en la que ha sido registrada como primera demostración moderna de bombardeo masivo, destruyó prácticamente toda la ciudad de Garnica, y Pablo Picasso, conmovido ante tanto ensañamiento contra la fiesta de su juventud, pintó su mural del mismo nombre, obra capital del siglo XX y pronunciamiento fundamental sobre la actualidad de la guerra. Henry Moore legó al mundo la imagen patética de las multitudes refugiadas en los subterráneos de Londres, y, por si no bastara con el ostensible daño material, en gesto de cinismo abominable, los nazis reunieron para la posteridad una documentación fílmica, de técnica impecable, con el testimonio de sus propias atrocidades. Por otra parte, en cambio, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó en 1955 una exposición de fotografías que fue llevada después de varios países, titulada de Frank y Lefman, en ella se mostraba el ser humano, como individuo y como miembro de una familia, de una sociedad y de un mundo. Se mostraban las que son expresiones de sus afectos, sus gustos, sus temores, sus ocupaciones, sus juegos. Se le presentaban escenas de amor, de alegría y de tristeza, de paz y de combate, y en sus reacciones ante ellos de la vida y el fenómeno de la muerte. Se hacía con él un recorrido que partía del nacimiento y se internaba en el universo propio de cada edad, y se recogían por último las muestras visibles de sus logros y expectativas. La exposición cerraba con una hermosa fotografía en blanco y negro, en la cual los niños avanzan por un bosque tomado de la mano, y la cámara global que hace el camino de la luz, un texto a San Juntero, la acompañaba. Un mundo a nacer bajo sus pasos. Muchas imágenes de ese extraordinario mural permanecen, tal vez por siempre, en la memoria y justifican la semelhanza de lo trágico, toda la lucha por el derecho del hombre a vivir y crear en paz, y en el entendido de que igualmente existe una creación por y para la paz. Sin embargo, desde esa exposición, desde el canto de paz de 1949, desde el llamado a Estocolmo, cuando menudo literario de la charla de la guerra de las Salamandras, han tenido lugar muchos hechos negativos que angustian a la humanidad, y que son los que de algún modo llevan a pensar en una patrícula. Han sido inventadas nuevas formas de guerra, una nueva bacteriológica, la química con el desarrollo de toxinas de tallas, la electrónica y la geofísica con su arsenal, y agónico de lluvias ácidas y tifones, se entregan animales para misiones suicidas, en uso mal sano de su inteligencia, se fabrican bombas teledirigidas por rayos NASA, y muchos otros artefactos de sofisticación extrema, e incluso el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quiere extender el escenario bélico a las ganancias. Se han dado situaciones grotescas, como el conterimiento de un colegio alquímico Lloyd Fisher, de la Universidad de Harvard, por inventar el napalm, y de la medalla por servicios definidos del ejército de USA, Lord y Darmeón, por desarrollar una cepa de hombos, capaz de destruir en el lapso brevísimo de horas, grandes sembrados de camines, se ha llenado a la aprobación de aberraciones, a partir de criterios no menos aberrantes, como el acuerdo del Congreso norteamericano, a favor de la coordinación de la bomba de electrones, sobre la base, según Carlos, fechado en Washington, en septiembre del 77, de que carece del intenso calor y de la potencia explosiva de las armas atómicas convencionales, por lo cual no afecta las verificaciones de las ciudades, de manera que el patrimonio artístico y científico del hombre permanecería en un pacto. Y por último, en el plano semántico, en vez de vida en sobrevida, se ha apuñado y se usa el verbo objetivo. En atención a que se dispone de una reserva de activos sociales es suficiente para exterminar varias veces al mundo humano. Por todo ello, y porque constituimos, como bien lo se lo conoce, el único experimento de la naturaleza con el cual comprobar que la inteligencia racional es más valiosa que la refleja, se hace necesario detener a quienes juegan a la guerra, y contribuir a que se cumpla con la jerarquía o con la jerarquía de la verdad, estos otros versos que dicen paz y el amigo, paz al de tenerla, al de quedarse a solos los guerreros. No es casual que estemos reunidos esta noche en torno a la obra monumental de la Virgen Zó junto a su universo apocalíptico para escuchar las documentadas disertaciones del destacado jurídico venezolano Ferán Hermini y del profesor Ángel Medina catedrático de filosofía del arte en la Universidad de Georgia y el profundo concedor de la obra de la casa. Para uso de la palabra en la Universidad de Georgia y el profundo